Hemos apersonado al vertedero de Puerto Plata de San Felipe, ubicado en la comunidad de Maimón. Estamos aquí con la directora Odén San Felipe y la directora de Maimón y algunos integrantes de esta comunidad, más los directores de Odén, una representación. Por otro lado, queremos sugerir que el síndico de Puerto Plata, con su departamento de Ornato, haga un trabajo mediante el departamento de Educación para ver cómo seguimos reciclando, mientras el superior gobierno adecua los terrenos para la ubicación de este vertedero. Esa de moscas, mosquitos, que hay en este foco de contaminación perenne. Ustedes pueden ver todas las moscas que pululan en este vertedero. Necesitamos que tenga un equipo de fumigación, por lo menos periódica, porque esto no se aguanta. Y hemos visitado localidades cercanas que nos dicen que la cantidad de mosca de este vertedero, por ejemplo, allá al frente que tenemos una persona que tiene una niña, es increíble. Un gran que está casi a erosionar. Es un peligro que siempre tenemos en este vertedero. La contaminación que provoca esa humareda, que ahora está pequeña, pero que en cualquier momento puede ponerse mayor, contamina toda la zona y no le permite visibilidad a los transeúntes y las personas que vienen en vehículo, pudiendo provocar accidentes. Hemos ido viendo este vertedero en Puerto Plata, el cual en aquel anterior le llamaban Casita de Plata. Y ahora no sé cómo llamarle. Donde conocimos un turismo, la provincia de Puerto Plata vivía de gala, desapareció ese turismo. Hoy nuevamente, ya en los años, hemos querido que haya un nuevo turismo en Puerto Plata, como son los cruceros que han estado entrando hacia aquí. Luego han estado desapareciendo, por vía lo que es este vertedero de Puerto Plata. El cual le pedimos que se le busque solución rápido, para que ya que Puerto Plata vuelva a echar hacia adelante, no vuelva hacia atrás con un nuevo turismo que está entrando hacia aquí. Muchas gracias. Licenciado, lamentablemente queremos hacer el llamado formalmente, como debía hacerse hace mucho tiempo. Lamentablemente estamos podridos. Este vertedero está acabando con la salud. Y sobre todo, es que hacemos un llamado a todas las autoridades que tienen que ver con el turismo. Maimón, hoy, ahora es que tenemos la oportunidad de tener esa terminal de crucero que con tanto esfuerzo, logramos que llegara hasta aquí. Tenemos también, río Merengue, río Mambo, río Bachata, gente que han tenido casi mente que cerrar, cerrar sus puertas. Entonces, Maimón, ¿qué espera? La muerte. Así que ya lo saben, es un llamado que le estamos haciendo no de boca, sino del alma, del corazón. Aquí estamos, ustedes están mirando, la gente que está dispuesto, dispuesto a arrodillarse, a pedirle a ustedes que por favor, por favor, yo estoy hablando y las mocas no me dejan hablar porque se me quieren entrar en la boca. Con eso le digo todo. Le digo que el turismo lo tenemos en el suelo. Se nos baja a ir, se nos baja a ir. Es una humarera tremenda. Y cuando hay una, cuando tenemos ahí un barco, es cuando más suena. Porque no sé qué pasa, si es que vienen y lo queman de noche para que salga la podredumbre. Así que ya lo saben, es de corazón que se lo estamos pidiendo. De la unidad pastoral, pidiéndole a nuestro señor presidente que escuche nuestra ayuda pregaria que estamos pidiendo, con nuestra ayuda al favor de este vertedero. Que nos ayude para que esto se haga realidad, ya que no queremos ver esta condición de este vertedero como está. Como hay muchas personas que están siendo afectadas. Habemos muchas personas que estamos siendo grandemente afectadas por esta contaminación. Así les pedimos a las iglesias que se unan a nosotros en oración para que esto se haga realidad. Gracias por la ayuda de Dios y que nuestro presidente también sea conmovido a la misericordia de Dios y nos escuche también. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Nuestro señor presidente, las iglesias unidas, para adelante en el Señor, vamos a triunfar. La organización Derechos Humanos Calando Montaña ha querido venir al vertedero de San Felipe. Señor presidente, señor presidente, Danilo Medina, esto no es cosa de política, esto no es asunto de ningún partido, esto es un asunto de interés nacional. No queremos que la República Dominicana, frente a nuestros visitantes, quede mal por este vertedero. Sabemos que el gobierno local, el señor gobernador y el señor síndico, de todos los tiempos que se han querido. Pero el dinero que se va en esto no está a la mano de ninguna institución gobernamental. Y necesitamos la ayuda de usted, presidente, honorable presidente, Danilo Medina Sánchez. Esto es una franca violación a la salud. Esto es una franca violación a la educación de todo el que está aquí a mintar. Eso es una franca violación a la salud. ¡No queremos vertedero! ¡Queremos salud! ¡No queremos vertedero! ¡Queremos turismo! ¡No queremos vertedero por el derecho a la vida! Necesitamos juntarnos con usted, señor presidente, con nuestro honorable gobernador Iván Rivera y con nuestro honorable síndico Walter Musa para junto a las organizaciones que de veras quieren que Puerto Plata esto se solucione. Estemos en la mesa del diálogo, pero un diálogo serio, sin partidharismo. Un diálogo que quite esa bomba de tiempo que es el vertedero de Puerto Plata. Hasta otra entrega más de Escalando Montano. Tenemos un gran abrazo, un gran abrazo, un gran abrazo, aucun beneficio. ¡Tenemos un gran abrazo! ¡Nos vemos en el que nos han podido ver sus visitas! ¡Gracias en mi casa! ¡No, no hay en esta casa en un minuto! No hay en esta casa... ¡No hay en esta casa!